¡Deténganlo, asesino! ¡Eres un asesino! Tranquilo, tranquilo. Quédense quietos o mato a este pez. ¡Quietos, perros! ¡Fuerto de tus armas! Yo vine como público a este fórum. No tengo nada que ver con esto. A mí no me van a echar la culpa de esta vaina. ¿Tú sabes por qué te estoy culpando, Carreño? Armando me iba a advertir lo que iba a pasar. Y tú lo mataste, perro. ¡Tú lo mataste! ¿No puedes saber cómo entró a este país con estos hombres y estas armas? Si no tiene nada que ocultar, entonces suelte a Bren. Es mejor que te entregues, Carreño. No me falte el respeto, Salazar. No me jodas. ¡Que defiendan mis derechos! ¡Y que me traten como lo que soy! ¡Un delincuente! Eso es lo que usted es, Carreño. ¡Un delincuente! Nosotros tenemos un expediente de la DEA completo en su contra. Todos los que estamos aquí sabemos perfectamente lo que pasó en Aruba. Así que si no quieren peor las cosas, ¡suelte su arma ahora! ¡No la suelten! Usted será muy militar, Carreño. Pero sabe que está bastante lejos de su frontera. ¿Por qué mejor no comienza por explicarnos quiénes son estos caballeros? ¿Cómo hicieron para entrar a mi país con armas? ¿De qué ni... se trata esta guerra que usted está pretendiendo? ¡Este lugar está lleno de civiles inocentes, Carreño! No puedes hacer lo mismo aquí que lo que hacías en la frontera, Carreño. Desde hace rato te están siguiendo la pista. Todos sabemos de tus vinculaciones con el narcotráfico. Chico, el que esté libre de pecado, que arrogue la primera piedra. Eres un traidor. Y tú también, Esperancita. Los dos lo van a pagar. ¿A quién es que la va a pagar? ¡Eres tú, hijo de tú! ¡Suelten las armas! Ustedes no tienen por qué obedecerlos. Una camioneta para mí y para mis hombres que me lleven al aeropuerto. Quiero montarme en mi avión y salir de esta vía. Ustedes, militar, ¿sabe que para este tipo de contingencias no cabe ni la menor posibilidad de escape, Carreño? ¡No compliquen más las cosas, carajo! ¡No, no las compliquen ustedes! ¡Quiero una camioneta! Usted no está para exigir nada y menos para amenazar. ¡Entréguese! ¡Esperancita! ¡Esperancita, ayúdame! ¡Ayúdame porque te conviene! ¡Te conviene! Ya mataste a Armando y al doctor Terán. ¿Qué más quieres? ¡Entrégate! No compliques más las cosas, Carreño. ¿Te volviste loco o qué? ¡Esperanza! Explícale a tu embajadurcito cuáles eran los negocios que tú tenías con Armando. ¡Vamos! ¡Eplícatelo! Jorge sabe muy bien cuál era mi relación con Armando y en los negocios que él estaba. ¿Cómo también sabe quiénes son los corruptos en nuestro país? Comenzando por ti, Carreño. Yo no tengo nada que tener, así que entrégate. ¡Entrégate, güey! ¡O te van a matar! ¡Cóngame la camioneta y que yo salga de este país! ¡Cóngame! ¡Tú puedes! ¡No, joder! ¿O es que no quieres evidenciar tu poder, maldita puta? ¡Cállate, imbécil! ¡No, joder!